Ahora más pacientes contagiados con el nuevo coronavirus con síntomas leves y moderados podrán tratarse en el nuevo Centro de Aislamiento y Asistencia Temporal en Mala, Cañete, que ya fue puesto en funcionamiento. Este centro será un centro de aislamiento, como dice su nombre, y de seguimiento clínico. La idea es que acá no tengamos pacientes críticos ni severos, sino vamos a tener pacientes infectados, pero probablemente podrían estar en la calle o en sus casas. El personal de salud calificado realizará el seguimiento oportuno durante las 24 horas del día a los pacientes. Además, este ambiente tiene a su disposición una ambulancia que socorrerá a las complicaciones que los internados puedan presentar. Así lo dio a conocer el director regional de salud, Alberto Tejada. Acá van a tener personal de salud debidamente capacitado para poder darle el medicamento oportuno, para poder hacer el control correcto y si tuviese una complicación derivarlo al lugar adecuado. Vamos a tener una ambulancia que va a pernoctar acá todo el día para justamente trasladar al paciente cuando sea necesario. El espacio cedido cuenta con 40 habitaciones y 80 camas, además de áreas de salud que complementan el servicio hospitalario. El espacio cedido cuenta con 40 habitaciones y 80 camas,